La señora Adriana Saleiro Mirá como está, parece que todavía no empezó la función Está súper relajada, súper tranquila Y la verdad que nos divertimos muchísimo Entonces es como, para mí es un placer todos los días subirme a hacer esta obra Nos llevamos divino, nos divertimos Y aparte estamos orgullosos de la obra que estamos haciendo Aparte sos una de las que ha quedado de fortuna ¿Quiere decir que sigue esa relación de hermandad con Ricardo? Sí, es mi hermano, yo lo adoro Lo adoro y bueno, vamos a estar juntos hasta que la vida decida separarnos Pero porque no morimos, mirá la carita Mirá la carita, mirá la carita Ahora vamos a hablar con Ricardo ¡Que no sopla la quena! ¡La broma de la trompeta en el trombo! ¡Vamos, Betito, con mi amigo no, eh! Apostaron a Carlos Paz este año y se puso bueno Mirá, esa fue una intuición que tuvo Ricardo, fue increíble Tenía teatro en Mar del Plata, ya lo había pagado de todo Y dijo, no, tengo que ir a Carlos Paz Es empresario Es un gen, tiene una cabeza que te juro que, no sé, le explota Dijo, no, tenemos que ir a Carlos Paz Y bueno, acá estamos con un éxito todos los días Con un placer, vos lo viste, la gente de pie Aplaudiendo una obra que es diferente de autores argentinos Con 17 personas arriba del escenario Un vestuario increíble, un elenco increíble Y bueno, es una maravilla Acá quedan pocos días, pero en Rosario Si hay gira, si el Ricardo quiere Ahora lo vamos a presionar un poquito Porque en Rosario lo quieren y lo van a recibir bien Por supuesto, obviamente Nosotros estamos muy felices Aparte de la pantalla del 3 Exacto, gracias Muchas gracias por estar con nosotros Te esperamos, Adriana Muchísimas gracias, un beso ¡No! ¡Me gusta Pinocho! ¡Se sientan en Pinocho! ¡Pinocho no estaba mal herido! Este trono ¡Nada! ¡Y lo mató! ¡Mi novio no es ningún asesino! ¡Qué sabroso! Jorge, volver a las tablas Y de la mano de Ricardo Ford, la verdad ¿Quién diría? La verdad que contento Porque después de 11 años de estar en el exterior viviendo Y llegar acá y justo encontrarme con esta obra Con esta posibilidad De esta gente tan linda Porque se ven, se divierten mucho Es que esa es la base Yo creo que de la comedia Es que el actor se divierta ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! Las mujeres de Ricardo Ford La rubia y la morocha Para no entrar en discusiones ¿Cómo estamos? Muy bien Felices Felices con esta temporada Vos sos una de las más fieles de Ricardo Ford Porque Digamos que sí Ya vengo dos años trabajando con él Tres temporadas Invierno y dos de verano Feliz Feliz Más no puedo pedir Es mi primera temporada acá en Carlos Paz Y muy contenta por el recibimiento de la gente Bueno, ya lo ves Vanessa tuvo que salir A enfrentarse con lo que había En medio de la temporada Sí Y la verdad que gracias a la ayuda de mis compañeros Y el director maravilloso que tenemos Fue posible Y estamos muy contentos con los resultados Esta es la única comedia que va a Buenos Aires Las que ganan los premios Y las que están tarnadas Quiero ver si van a Buenos Aires Que sigan participando ¿Qué se puede decir con esto, Ricardo? Nada, realmente es el cariño de la gente Que día a día viene a verme Que nos espera en la puerta A la entrada A la salida De la obra Siempre está toda esta gente Dándonos el cariño que tienen Así que para nosotros Un placer Te vimos con ganas de Volver al Bailando Como jurado Hay ahí una posibilidad ¿Estás con ganas? Bueno, esa es la posibilidad Está hablado Vamos a ver Hay mucha gente luchando Por ese puesto Así que Nada Va a ser dura la lucha Yo no me pienso agarrar los pelos con nadie Así que que quiera el puesto Que lo tome Esa es una decisión que tiene que tomar la producción Y Marcelo Que sabe lo que hace Así que bueno Si me elige a mí Bienvenido sea y lo haré ¿Cómo vas a ser como jurado? Bueno, yo estoy muy cambiado Creo que Usaría más el sarcasmo Y el humor Para divertirme Y pelearme Y tal vez discutir Desde otro nivel Con más humor Y con más sarcasmo Y no vacíndome mala sangre Un año que empezó con todo Con el éxito en el teatro Y también en lo personal Con una serie de situaciones ¿Cómo la estás llevando? Bien, perfecto Estoy realmente En el mejor momento de mi vida Laboralmente Sentimentalmente Porque estoy solo Estoy tranquilo Terminó relación de un año y medio Así que puedo hacer lo que quiero Con quien sea Con un hombre Con una mujer Con quien se me cante Así que estoy feliz Yo creo que Yo estoy más liberado Y la gente creo que lo tomó Normalmente Y no juzgan Mi sexualidad Como tanta gente lo juzgaba Así que Está todo bien Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues a mí mía A mi manera Rostal es una ciudad que adoro Que cuando fuimos a trabajar Hicimos Fortuna 1 Ahí que vos dijiste hoy Que Adrián Salgueiro Sigue estando desde Fortuna 1 Lo que pasa es que yo tuve la suerte De tener un dios aparte Y que depuró la gente Que tenía al lado Y la gente maliciosa Y las sanguijuelas Me las sacó de al lado Y después la gente buena Como Adrián Salgueiro ¿Se viene una nueva etapa Para Ricardo Jor Este 2002 empieza distinto Con una nueva etapa? 2002 empieza con todo Con muchos proyectos Con muchas cosas buenas Y con gente buena al lado Por suerte La gente mala se va sola De al lado Un beso a Rosario Gracias 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 ¡Gracias!